La República de Corea, por medio de su embajador en el país Cho Jin Gong, donó hoy 100 computadoras que serán utilizadas en escuelas normales. En el acto simbólico de entrega efectuado en el Ministerio de Educación, participaron además del titular de la cartera Eligio Sik y Jong Lee, superintendente de la Oficina de Educación de la provincia de Gyeongsang Buk Du, de la Nación Asiática. Esta fue la firma de un memorándum de entendimiento entre la República de Corea y Guatemala, que tiene por objeto donar computadoras al sistema educativo de Panteco, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una buena administración, por supuesto, de los recursos que ellos están donando. La carta de entendimiento firmada con base en la cual se efectuó el aporte establece que los equipos de cómputo serán distribuidos en 12 planteles de todo el país, aseguró SIC. Agregó que los ordenadores servirán para apoyar la estrategia de calidad de educación de la dependencia a su cargo. Para DCATV, informó Carlos Alonso.